Así que a continuación les voy a mostrar un truco de magia que se los juro que les va a alucinar. Vamos a utilizar una lata, cualquier común y corriente, una moneda y le vamos a poner el... Vamos a firmar, le vamos a poner el nombre de televisión abierta, ok? Le vamos a poner TV abierta, TV abierta. Por si acaso, si alguna vez me ven en la calle chicos, puedo hacer este truco cuando quieran. Usando cualquier moneda, cualquier marcador y cualquier lata, ok? Entonces, televisión abierta en los dos lados, no sé si lo pueden ver. TV abierta, TV abierta. Ahí mi querido amigo y productor les va a mostrar. Perfecto, TV abierta. Entonces tenemos una moneda cualquiera y una lata cualquiera. Presten mucha atención a lo que voy a hacer. A la de uno, dos, tres. Parece como si la moneda desapareciera y esto es lo más raro. La parte de arriba sigue sólida, la parte de abajo igual. Si hubiera un hueco, estuviera saliendo por todos lados, ¿no es cierto? Pero si escuchamos, no sé si... A ver. Suena como si estuviera adentro, ¿no es cierto? Vamos a abrirla. Aquí tengo un par de vasos. No, y en serio está abierta, firmada. Es imposible que salga, así que vamos a hacer esto. Voy a agarrar y vamos a romperla, porque es imposible que salga. Y vamos a examinar si es la misma que mostramos, firmada. Por favor, hace los honores. Mostrarle a toda Bolivia que es la misma moneda que firmamos. O sea, es knocked regr�. Vamos a hacer desgráčePl comentarios your Verde 뜻. Vamos a hacer un value. Vamos a hacer un valueota cheese, apure profess ontoapus, Vamos a hacer aqui. Vamos a hacer un pequeño moreoma de기는ρωte.